Tres polleros fueron detenidos. Bueno, antes los polleros se dedicaban a la venta, ¿no? A la compra, al destazamiento, dejarlos a punto para que fueran a tu cocina o a un negocio. Deberían hacer otros polleros. Tengo yo un amigo muy querido allá en Manzanillo, al que llamaba a un celpollero porque así empezó. Empezó comprando una docena de pollos y destazándolos y ofreciéndolos a negocios. Y hogares. Y poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se hizo rico. José Escobar. José Escobar, sí, ese es su nombre. Ahora es salvavidas. Porque una mujer lo dejó en la ruina, por cierto. Ah, sí. ¿Qué más hay de nuevo? Se enamoró de una mujer, por cierto, muy bella, ¿eh? Bonita. Bueno, vale la pena. Pero más canija que bonita, dice un refrán, ¿no? No, no lo has oído. Pues sí, pero bueno. Lo de canija es suavizando la cosa. Bueno, metáfora. Sí. ¿Te acuerdas antes había pollerías? Bueno, en la colonia estaban distintas a las carnicerías, porque en una misma esquina estaba, por ejemplo, la panadería, la miscelánea, la pollería. Tenía una señora que tenía unos pollos amarillos grandotes y la carnicería donde vendían otra carne y estaban los pollos colgados y uno llegaba y se llevaba sus piezas o sus entrañas para la sopa. Bueno, hay dos cuentecillos acerca de eso. Uno es de un pollito inocente que dice a su compañero, vente, vente, vamos al mercado. Y ahí vemos a mi mamá que se subió a la rueda de la fortuna. Y es que está la mamá en una rosticería. Y el otro es como es. Vamos, vamos, vamos al mercado. Aquí a ver gallinas en cuerdas. Por cierto, eso que dijiste, fíjate. Pintan a las gallinas porque la gente ya se acostumbró a verlas con un tono amarillento, con flor de zempasúchil. Pero están denunciando que pues puede tener algún riesgo el pollo pintado sobre el pollo blanco que no convence a las amas de casa. Lo que pasa es que nos tendrían que explicar cómo le hacen para quitar todas las bacterias que de forma natural tiene el zempasúchil. Bueno, ese no es problema. Porque se digiere y va a dar el tinte. No, no, pero se fríe, se cocina, se hierve. No, ese no es el problema. El problema es de otros factores que le agregan para que se fije esa pintura. Y es el famoso caroteno. Hay gente que tiene, come mucho caroteno y se le ponen amarillos los dedos. Sí, además he hablado mucho últimamente de, fíjate que en Europa sí se utiliza esos sistemas de engorda por medio de estímulos. Hormonas principalmente. Hormonas a los puercos y a las reyes. A las, sí. Pero aquí se descubrió que desde entonces nadie pide este hígado encebollado porque se transmite en el hombre causándole serios problemas. Y ahora se pusieron de moda los pollos que no tienen nada, que son naturales, que se supone que crecieron sin hormonas. Entonces, valen el triple o cuatro veces más que un pollo normal. Pero se venden muy bien. Pues estamos volviendo a lo natural, ¿no? Sí, ahí en Topilejo, en varias casas lo anuncian. No, pero ¿quién vas a Topilejo? Yo hablo de los que vivimos aquí en el Distrito Federal. ¿Dónde lo encuentras? Claro, hay muchos lugares que ahora venden pollo libre. Pollo verde le llaman. Y es verde, se ve verdoso. Hay un documental de cómo los crían ahora. Son unos corrales grandotes portátiles. Entonces los ponen sobre el pastito. Y ahí están las gallinas, estas coloradas. Pica y pica y come y come. Ya que se acaban la hierba y los gusanitos, levantan el corral y con todo y gallinas adentro, lo recorren y lo ponen en un nuevo punto. Y así no se les van. Pero hay un procedimiento, sobre todo en Estados Unidos, más complicado y grave. Están las gallinas ponedoras con luz 24 horas del día. Sí. Encerradas. Y una serie de sinfines que pasan por debajo de sus caulas y que aprovechan el excremento para nutrirse las otras. Es terrible eso. Una explotación brutal, porque la demanda es muy grande también. Y además se crían para que tengan mucha pechuga, mucha carne blanca. Entonces si esos pollos vivieran a la edad adulta, no se podrían aguantar de tanta carne que se les propicia. Por eso es tan atractiva tanto la gallina como el guajolote, criollos que en el campo muchas veces traen los naturales de los pueblos cercanos a vender en el DF tanto huevo como animal. Iban por la calle con una varita llevando los guajolotes. Los cóconos. Así llegué yo al DF. El cóconos salvaje, ¿no? Bueno, unos dicen que así otros, que llegué en una peregrinación a la vacina. Y de huarache y de calzón blanco. Y pues sí, no lo puedo negar. Bueno, a los polleros que me estoy refiriendo son los que llevan indocumentados. Los polleros detuvieron anoche en plena calzada Vallejo a unos polleros con su carga ilegal. Marcos Hipólito, a ver cómo estuvo y qué datos nos das de este hecho. Pues fíjate que ocurrió como eso de las 10 de la noche de ayer en la calzada Vallejo. Pero hay algo raro porque policías preventivos detectan que en el cruce de la calzada Vallejo y la avenida Poniente 134 en la colonia Nueva Vallejo, delegación Gustavo Madero, estaban un tráiler con caja refrigerante y una camioneta Cherokee de color azul. Pero ya tenían más de una hora y media estacionados en ese lugar. Se acercaban a investigar y más les llamó la atención porque vieron que la camioneta se acercó a una gasolinera. Pidieron apoyo de más patrullas cuando vieron que dentro de la caja refrigerante del tráiler había muchas personas. Y de pronto de un automóvil Ford Fusion blanco baja un hombre que dice ser agente del Ministerio Público Federal. Les menciona a los preventivos que se trataba de un operativo que habían detenido a los polleros, a los dos de la camioneta, al chofer del tráiler y que dentro iban 38 indocumentados de origen centroamericano, 30 hombres y 8 mujeres. Total que eso ya iba a ser la medianoche. Y fue hasta las 3 de la mañana que todos los indocumentados fueron trasladados en 4 camionetas blancas a las instalaciones de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada que ahora se llama CEIDO en la PGR. Y pues ahí ya están todos detenidos, los centroamericanos pues sin pertenencia, sin mochila, nada más con lo que traían puestos. Los preventivos suponen que ya había algo raro ahí, después de que los habían detenido los federales, pero a ver si se aclara. En total, 38 personas que iban en esa caja refrigerante de un tráiler. ¡Qué barbaridad!